Música Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beberte tu veneno Que no permitan siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beberte tu veneno Que no permitan siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad